Este domingo, por la mañana, en esta parte del mundo, mucha gente va a tomarse el café así, así. No os preocupéis porque lo tengo vacío, así que no lo voy a derramar, pero era para hacer el gag. Va a ser una jornada de domingo por la mañana tremenda, de muchísimos nervios. Ya sabes que se decide la Premier League, que el Manchester City tiene un único punto de ventaja sobre el Liverpool y que vamos a vivir una de esas jornadas de infarto. Para calentar esta decisión, esta jornada decisiva de la Premier League, tengo conmigo como aparecen Andrés Agulla, Katia Castorena y Toño Rodríguez. Andrés, voy a empezar contigo. Es una situación muy, pero que muy delicada jugarse la vida, jugarse el trabajo de 38 fechas en una jornada, pero es algo a lo que Liverpool y Manchester City ya están acostumbrados en estas últimas temporadas a hacer este duelo directo. ¿Qué puede pasar? Recordemos, el Liverpool juega contra el Wolverhampton y el Manchester City. Ahí vemos la clasificación, 90 puntos el City, 89 el Liverpool, están a años luz del resto de sus perseguidores y eso tiene mucho mérito en una liga con tanto talento y tanto dinero. Y como decíamos, los dos rivales, tanto de Liverpool como de Manchester City, no se juegan absolutamente nada. El Liverpool jugará contra el Wolverhampton, que lo vemos ahí en la octava posición, y el Manchester City jugará contra el Aston Villa, que entrena una leyenda del Liverpool como Stephen Gerrard, que en su día no pudo conseguir la liga por un resbalón suyo. Además, no sé si es una historia cíclica la que se repite. Andrés, ¿qué te esperas de esta jornada, este duelo de titanes a distancia? Jornada de transistores como antiguamente. ¿Qué te esperas que suceda? Puedo ser un aguafiestas porque tu introducción lleva todo el escenario del drama, de la energía, a una definición acá arriba y creo que el equipo de Guardiola no va a permitir que vivamos ese tipo de definición. Lamento. Yo creo que la mesa está servida y pido disculpas por arruinar el momento de euforia y de tensión competitiva que habías creado también. Yo creo que el Manchester City en casa, contra un Aston Villa que no se juega absolutamente nada, que ya de por sí no viene bien el Aston Villa, en los últimos partidos no ha jugado bien y ha perdido esa motivación, los jugadores del Aston Villa están más pendientes de las reservas en Ibiza y en las vacaciones, y algunos que se tienen que ir a alguna selección que otra cosa. Y creo que es demasiado fuerte para el Manchester City y que ha mostrado el Manchester City que después de la derrota en Champions ha sabido levantarse, ha sabido competir, ha salido enojado a dominar sus partidos. Incluso en el empate ante el West Ham, dominante el equipo, pierde 2-0 la primera parte siendo dominante, lo levanta, tiene un penal para poder ganarlo. No veo, no veo que se le escape el Manchester City. Fútbol es fútbol y así como el West Ham le metió 2, casi sin merecerlo y sin darse cuenta el otro día, y esos escenarios pueden pasar, pero no veo que le pase a un Manchester City que podríamos hablar entre todos mucho tiempo de cuán bien trabajado está y cuánta idea de Guardiola hay atrás de este equipo, y yo no me imagino que se le escape en la última fecha. Creo que va a ser un día para que el City festeje, celebre una gran temporada. ¡Qué bajón me acabas de dar! Perdón, me voy. Yo estaba esperando. ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Ya está? Quédate, por favor, quédate, que ya sabes que... Me voy a quedar para escuchar lo que tienen que decir Toño y Katia porque sé que arruiné todo lo demás. No, no, me acabas de pegar un bajón porque, por ejemplo, ahora hace justo se cumplían 10 años del mítico gol de Agüero contra el QPR también en la última fecha. Hace tres años también Liverpool y Manchester City se lo estaban jugando todo en la última jornada. También quedaron separados por un único punto. Toño, es difícil, es difícil intentar seguir con esto, pero el problema del City es que sigue siendo muy vulnerable a pesar de todo lo que ha dicho Andrés y tiene razón. La personalidad con la que encaró, sobre todo, el primer partido después de haber caído eliminado en la Champions fue espectacular, pero no sé yo si hay algún espacio para que le tiemblen las piernas o yo qué sé, a un Laporte, a un Kyle Walker que parece que está de regreso, que está preparado para volver. No sé, yo es que ese efecto, ese aura trágico que arrastra, trágica, que arrastra a Guardiola, no sé si esto puede ser ya la última, no sé, la última apuñalada ya en el corazón de este señor. Lo arrastra en Champions, que es lo más cruel para él, pero en Liga nada que ver. El aura de Guardiola es súper ganadora y súper positiva en cualquier torneo de Liga que ha entrenado, en donde ha estado. Voy a decir un par de cosas y voy a ser muy breve. El Manchester City va a ser campeón, estoy de acuerdo con él, pero de los tres partidos que perdieron esta temporada, uno fue contra el Aston Villa en la primera vuelta. Perdieron en ese partido dos goles contra uno, antes de que cambiara el calendario, antes de que cambiara el año. Que perdieron la primera vuelta, no quiere decir que van a perder este fin de semana, pero solamente perdió un tres y uno fue contra este rival. Segundo punto, el Liverpool merece más que el Manchester City ser campeón de la Premier. No creo que lo sea, pero el Liverpool ha sido un mejor equipo en el cierre, en el 2022. Tres empates en este año calendario, aunque pierdan contra los Wolves. Un equipo que tiene dos meses prácticamente sin ganar, aunque el Liverpool pierda contra los Wolves. Aún así, su 2022 va a ser mejor que el 2022 Manchester City. Yo sé, no es el premio al mejor año calendario, es el premio a la temporada completa. Pero ha sabido ganar partidos más importantes en todas las competencias de Liverpool. Y yo sé que solo estamos hablando de la Premier, pero no creo que ninguno de ustedes, si les pregunto quién es el mejor equipo de Inglaterra hoy por hoy, diga antes Manchester City que Liverpool. Yo creo que Liverpool es el mejor equipo, no va a ser el campeón, pero creo que debería ser el campeón. ¿Sabes qué pasa, Toño? Que para eso están las ligas de 38 jornadas, para acabar decidiendo a lo largo. ¿Y las copas? No, pero las copas, mira, tienes un mal día o tienes 20 minutos malos y chao. Bueno. O tienes tres minutos malos en el Bernabéu. Pero los mejores equipos no tienen esos tres minutos, o se sobreponen esos tres minutos. ¿Por qué? Porque ganaron la Copa de la Liga. Porque ganaron el FA Cup. Porque están en la final de Champions. Pero Toño, si utilizamos tu criterio, Liverpool no va a ser tan bueno si el Manchester City gana la temporada. Porque si tu criterio es terminar avalándolo en las victorias de la Copa o en ganar en el momento clave, al final de cuentas, si el City gana la Premier League, que es lo más probable porque depende de sí mismo, si analizáramos con esos argumentos terminaríamos con que Liverpool no es tan bueno y todos coincidimos, que es sumamente bueno. Y que a lo mejor hoy... No, dale, dale. No, no, no. Es que estaba diciendo eso. Que es que el drama es que cualquiera de los dos equipos, gane el Manchester City o gane el Liverpool, no vamos a poder decir que es una victoria injusta. El Liverpool ha sido mejor en más cosas que el Manchester City. Y para mí eso lo hace mejor. Bueno, al final la tabla es la que te da la última pintura. Para mí, yo para lo que voy, y a esto te quería preguntar a ti, Katia, no solamente esta temporada, sino prácticamente desde que Klopp llegó al Liverpool, este duelo entre Klopp y Guardiola, entre el Liverpool y el Manchester City, yo creo que se merece un reconocimiento, un respeto. En el sentido de que esto es como ver un Nadal Federer. O sea, el que pierda, y estoy seguro sobre todo, si el Manchester City deja escapar la Premier, la gente se va a comer a Guardiola, que le va a volver a decir lo de fracasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre lo comparo con una final de Roland Garros o de Wimbledon a cinco sets. Tú vas a ir al jugador que pierda, a Nadal o a Federer, y te vas a ir a reír en su cara y decir, ¡ah, perdiste! ¡Eres un fracasado! No, no. Yo creo que aquí tenemos que poner en contexto, en reconocimiento, los méritos de los dos, tanto del que quede primero como del que quede segundo. Claro, eso nadie lo quita y creo que eso es lo bonito de cuando surgen estas grandes rivalidades, porque se hacen mejor uno al otro y el estar siempre disputando en lo más alto. Hablando del tema de las ligas, y lo decían jugadores históricos que han estado en la Premier, que siempre dice más de ti como jugador, como entrenador, como equipo, la liga local por el trabajo que representa una temporada tan larga, y sabes lo difícil que es, coronarte en tu liga. Más allá de, bueno, claro está el prestigio y el glamour que representan las copas, sobre todo cuando volteamos a ver la Champions, un Liverpool que está intentando algo histórico, buscando estos cuatro títulos, pero también un Liverpool que ha jugado 63 partidos, que la fatiga y las lesiones son una realidad, pero ese espíritu de club que también lo transmite al grupo, que tienes un plantel muy amplio, y que te da, como ya lo vimos en ese partido contra el Southampton, donde hay nueve cambios, y estabas buscando tener un resultado en ese partido, para aún tener la posibilidad y llegar a esta última jornada, buscando otra hazaña, haciendo lo propio, bueno, creo que te habla también de lo que va a entregar este equipo, pero hay algo de lo que no hemos mencionado en ese último partido, entiendo que la mesa está puesta, donde el City tiene un punto de ventaja, seis goles en esa diferencia, y donde pensamos que el City se tiene que llevar la liga, pero el City se va a enfrentar al Aston Villa, y están dirigidos por un hombre que se llama Steven Gerrard, Steven Gerrard, que es este ícono, leyenda, figura de Liverpool, ¿por qué no va a querer echarle una manita, y decir vamos a dar todo por mi Liverpool, y donde le haga la hazaña, le eche la manita entonces a Klopp y compañía, y tenga un resultado contra el Manchester City, y entonces sí, te pondrían buenas las cosas, lo cierto es que bueno, esta última jornada vamos a estar pegados a ver qué pasa. Esa es una historia muy bonita, o que tiene muchos alicientes, la de Gerrard, que fue un magnífico centrocampista de Liverpool, que ya se enfrentó como centrocampista, con Guardiola cuando jugaba en el Barça, que tuvo ese resbalón mítico ante el Chelsea, que es el que le cuesta un título al Liverpool, y ahora se lo podría, como dijéramos, regalar, pero hablando del Liverpool, Andrés, Katy ha tocado un tema interesante, tú si eres Klopp, teniendo la final de la Champions ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué haces con todos estos? Todo, 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 todo. Pero no decías que lo tiene ganado el City, a ver, aclárate. No, no, bueno, pero que fútbol, y al final de cuentas, si hay algo que ha demostrado el Liverpool, es tener hambre de gloria, y de más títulos, y de ir por todo, y creo que ha dejado muy claro, Klopp en esta parte final de la temporada, que va por todo, ya rotó jugadores, en el último partido que jugó el equipo, y creo que esa rotación total, del último partido, contra el Southampton, el que tenía pendiente a mitad de semana, creo que preparó la mesa para que un equipo juegue dos partidos en una semana, tampoco le estamos pidiendo que juegue el equipo titular ocho partidos en cinco días, tiene que jugar dos partidos en una semana, obviamente hay un riesgo de lesión, y eso todos lo sabemos, y creo que eso será lo que termine marcando la diferencia, Fabinho no creo que esté para jugar, solamente Klopp sabe, y Salah y el cuerpo médico, si está o no está, es decir, ¿hay algún riesgo? No lo juego. ¿No hay ningún riesgo? Bueno, ahí tenemos para ponerlo. Yo creo que Klopp va a ir con todo, y cuando digo con todo, significa que incluso Salah, si no está al 100%, puede descansar, porque ahí lo tiene a Luis Díaz, lo tiene a Mané, lo tiene a Firmino, lo tiene a Diego Ollota, ir con todo es poner el mejor equipo posible, sin pensar en la Champions, ni guardarse nada, y creo que es lo que va a hacer Klopp. La opinión de Andrés, ya la tengo clarísima, va a ganar el City, pero antes de despedirnos, Toño y Katia, ¿quién se lleva esta Premier? A ver Katia. Me voy a ir con el efecto Stevie G, el Liverpool. Sorpresa y drama, entonces, en la última jornada. ¿Y tú, Toño? Yo creo que Liverpool está destinado a perder las dos cosas, la Premier y la Champions. Uf, durísimo para los aficionados, Red. Bueno, pues, Javatas y Javatas, ya lo habéis oído. vamos abajo este segmento, y Toño casi lo termina llorando. Y mira que lo intenté, mira que intenté poner el ritmo ahí. Entre cómo lo arranqué yo y cómo lo termino, Toño. No, me habéis arruinado, me habéis arruinado. Una última cosa. Gracias Katia. Al equipo que quede segundo, por favor, no le llaméis fracasado, porque nos han regalado un temporadón, tanto Manchester City, como Liverpool, pase lo que pase en la última jornada. ¡Suscríbete al canal!